Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat shalom, assalamu aleikum, Pax Bovis. Recuerden, ese es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas cuyos seguidores convivimos en santa paz en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela. Muy diferente a lo que les ocurre en otras latitudes. Y de eso también vamos a hablar. Hoy tenemos unas interesantísimas consecuencias de las decisiones que toman el energúmeno de la Casa Blanca, más los Bernisandre y compañía. Y tenemos que ver, volvemos a Damasco y a Siria y los elementos del Medio Oriente que están haciendo burbujas. Sobre este sentido, hemos adaptado una vez más, pudimos modificar la pauta para agregarlo de última hora, pero si hubiera alguna novedad en el desarrollo del programa, la incluiremos. Disponga usted de las cámaras, señor director. Vamos con nuestro video preparado sobre estos temas. Y aquí está el Bernie. El Bernie está haciendo historia, no sé si para bien. Lo que tenemos acá es que el candidato presidencial demócrata, senador Bernie Sanders, instó a los partidarios en Reno, Nevada, martes 18 de febrero, a aprovechar el último día de votación anticipada en el concurso de nominación demócrata. Así que estoy hoy aquí, como saben, la primera vez que el caucus de Nevada ahora tiene votación anticipada, lo cual creo que es una buena idea. Así que estoy aquí hoy y creo que vamos a dar un pequeño paseo juntos. Estoy aquí para pedirles que voten temprano y que voten, ¿de acuerdo? Y les pido apoyo. Juntos creo que tenemos una buena oportunidad de ganar aquí en Nevada, creo que podemos ganar en el sur de Carolina y creo que podemos ganar en California, en realidad en Carolina del Sur. Lo que creo es que podemos ganar la nominación demócrata. Esto es absolutamente seguro que vamos a derrotar a Donald Trump. Y siguiendo en ese ímpetu optimista, dice, vamos a ganar estas elecciones, no porque estemos comprando las ondas de los medios, como sí lo hace el señor Bloomberg. Vamos a ganar estas elecciones porque estamos formando el movimiento de base más fuerte que haya visto este país. Y agregó, ni siquiera el presidente de Estados Unidos está por encima de la ley. Vas a ser un presidente de un solo mandato. Nos estamos deshaciendo de ti. Bueno, estamos luchando por cambiar a Estados Unidos. Salgamos. Creo que las mesas de votación están bastante cerca de aquí. Es así. El edificio del sindicato de estudiantes, por ejemplo. Y muy bien, vamos a caminar un poco. Vamos a votar. Cambiemos a Estados Unidos. ¡Gracias! Joven Albrecht es una profesora jubilada que vive en Reno, Nevada. Y ella también estaba dando algunas interesantes opiniones. Escuchen. Fui a un meeting de Sanders en mayo y me sentí esperanzado por primera vez en años, así que comencé a aprender más sobre él y lentamente comencé el trabajo de voluntaria. Ha sido increíble. Las personas maravillosas y positivas que han entregado en mí un proceso de... me han alegrado la vida. Por eso ella sí. Hay respuestas. He sido durante años y creo que puedo seguir siendo alguien que tenga esperanza. Jeffrey Layla, el consultor de comunicaciones que vive en Oregon, dice, el Partido Demócrata está financiado con mucho dinero, de la misma manera que lo hacen los medios de comunicación, los medios de comunicación corporativos, ¿no? Y es el gran dinero el que se enfrenta al partido y los medios que pueden decir nada bueno de él. Y por eso tienen mi voto. Daniela Martínez, 18 años, de high school senior, vive en Reno, Nevada, dice, apoyo a Bernie Sanders porque puedo relacionarme mucho con él, como tuve problemas para crecer. Es difícil cuando te vuelves tan como en mi familia, ¿no? Tengo muchas personas que emigraron aquí y están tratando de establecerse, están tratando de conversar en ciudadanos estadounidenses. Es importante para mí porque conozco la lucha de cuando yo estaba pequeña y la atención médica y todo eso no abundaba. Lo apoyo a causa de todo eso. Bernie agradece a todos, sale y se aleja y lo acompañan después de las declaraciones que dio. Bueno, la historia es que Nevada llevará a cabo reuniones del Caucus este sábado, 250 ubicaciones para 1.736 recintos de votación, similar al número de recintos de Iowa, por ejemplo. Pero por primera vez celebró un periodo de votación anticipado de cuatro días que terminó el día martes. El primer día de votación anticipada, el sábado, 18.000 demócratas, con el 56% de esos votantes participando por primera vez, lo dijo el partido. Y una partidaria de Bernie Sanders para el Caucus de Nevada, varias con Cynthia Riff Sanders, que hace el apoyo y la propaganda a caballo. Es una fanática del lipismo y las piernas del caballo tienen incluso referencias políticas. También lleva su mochila y también encontró la forma de que el caballo, ven, él tiene los logos de los que hay, y va bien despacio para que todo el mundo pueda leerlo. Este sí está a favor de Bernie Sanders. Y en ese sentido, estamos en los Valles de Oro, en Reno, y Cynthia Riffey, con Bernie Kambassian, el caballo, diciendo, así que este es Sebastián, este es mi compañero, es mi compañero de ruta, mi compañero de equitación, y es un caballo de sangre caliente holandés, y tiene 15 años. Entendí que había que hacerlo así, y de esta manera, bueno, ese es él, lo llamo la mascota oficial de Bernie porque usa carteres de Bernie como yo, y vamos a correr juntos el sendero y simplemente hacemos correr la voz y dejamos a la gente saber qué estamos y qué pensamos sobre Bernie. Cuando pensé por primera vez en el escrutinio y mi mayor dilema era tener tiempo para montar a caballo, hacer ejercicio, sacarlo del camino, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Dije, bueno, y miré a mi alrededor y pensé, ajá, pongo el lienzo a caballo y puedo hacer ambas cosas a la vez. Es mayor porque apelaría tanto a la generación más joven. Es lo que despertó mi interés, y la medida que seguí investigando y analizando cada vez más, esas preguntas fueron respondidas y entendí por qué hay como una esperanza en su futuro. Todas las cosas que les preocupan a los jóvenes también responden a esas preocupaciones. Y es agradable porque cuando monto a Sebastian y tengo mi cartel de Bernie, he estado diciendo que cuando montas a caballo y caminas hacia tu casa, ellos ya saben sobre ti. No es como cuando estás en un auto y caminas a tu casa y nadie sabe quién eres. Bueno, esta es una manera de desarrollar mi persona y decir por quién voy a votar y por quién estoy militando. Estoy tratando de vender algo. Bueno, el hecho es que hoy una persona local a caballo, ¿cómo estás? ¿Qué sabes? ¿Qué hay? ¿Cómo comienza esto? Y comienza una gran conversación. Me ha resultado incluso para hacer relaciones con la gente de mi entorno, además de decir por quién voy a votar y hacer propaganda por mi candidato favorito. Y luego le habla su caballo, Sebastian. Bueno, la Cynthia Riffey, que apoya al senador Bernie Sanders, una autodenominada socialista demócrata, que ha alcanzado el estatus de líder en las encuestas de opinión, el Riffey dijo que apoyó a Sanders en las elecciones de 2016 y que después, bueno, está orgulloso. Bueno, aquí tenemos un temperamento diferente, un señor que dice que es orgullosamente judío, que vivió en los territorios ocupados por el régimen de Israel, pero lo extraño es que apoya a los palestinos. Pero no solo eso, culpa a los gobernantes de Estados Unidos de amar a su aliado Arabia Saudita, denunciando que es un amor ciego por ese país, que es una farsa y etiología de muchos males que sufren los estadounidenses, desde la dependencia económica y la geoestratégica, ya que la cúpula saudí no son otra cosa que matones y asesinos, dice él, de origen judío. Lo extraño es que quienes dicen todo eso sea un senador de Estados Unidos que quiere ser presidente de esta nación para acabar precisamente con esa alianza entre asesinos millonarios, que les llama él, de los cuales su ambición, asesinos y millonarios, de los cuales su ambición es el petróleo y el poder y su método de guerra eterna y la matanza de inocentes. Veamos un video, orgullosamente judío, el hombre vivió en los territorios ocupados y, como dijimos, ocupados por el régimen israelí. Pero lo extraño es que apoya a los palestinos. Living in a family that struggled economically, powerfully influenced. Fight for that person as much as you're willing to fight for yourself. If you and millions of us are prepared to do that, not only will we win this election, but together we will transform this country. El grave problema de Estados Unidos se llama Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque los saudíes son unos asesinos. A-C-I-N-O. Y otra vez, no lo digo yo, lo dice el senador estadounidense Bernie Sanders. Y lo peor, dice, es que hay varios políticos enamorados o enfermos de Arabia Saudí. Este es Bernie Sanders, que quiere ser presidente de Estados Unidos y sorprende porque sea esto una estrategia de campaña o no, porque lo que diga lo dice de corazón o no, lo que está diciendo no es mentira. Al revés, es lo más coherente que ha dicho un político de Estados Unidos en mucho tiempo. Y mire que tanto demócratas como republicanos a mí me dan terror. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón. ¿Qué hay detrás de los asesinos? ¿Es el misterio de los dólares? Nosotros estamos enfermos y cansados como una nación gastando trillones de dólares en guerras finas. Ellos tienen que tener su acto juntos. Durante años, nos amamos a Saudi Arabia, nuestro maravilloso alineador. El único problema es... El único problema es que la gente que ejecuta ese país son matrimoniales. ¡Suscríbete al canal! 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 y dice que el árabia debe responder a estas murderas. El problema es que la gente que corral el país son las murderas. Convienes implicando el crown prince, la CBS News can confirm que la CIA tiene inteligencia que se basa en asesco que Mohammed bin Salman ha sido la muerte de la muerte. La Arabia no solo murió el Bashoqui, pero es un dictador que se hace todo lo que se puede Para destruir la democracia, el único problema es que la gente que ejecuta ese país son los miembros de los thugs. La guerra en Yemen ha creado un desastre humanitario en uno de los países de la región. Muchos mil milanos han sido matados, muchos más han sido homeless, y millones están en riesgo de arrucimiento. Creo que, en vez de ser muy cocioso con el Mohamed bin Salman, el dictador de la Biblia de Saudi Arabia. Un gran taxa para los ricos, mientras el medioambiente continúa a la lucha. Eso es lo que pasa cuando los billoneses pueden controlar el sistema político. Mientras tanto, Erdogan de Turquía dice que determinará su postura en Idlib después de las conversaciones con Vladimir Putin. El video nos muestra al presidente turco, Tayyip Erdogan, dice que hablará con el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes por la tarde, y la posición de Turquía en el Idlib de Siria se determinará después de esta conversación. El convoy militar se dirigirá a Siria. El presidente turco dice, ellos, se refiere al presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel, propusieron celebrar una cumbre de cuatro días en Estambul el 5 de marzo. El presidente Vladimir Putin aún no les ha dado la respuesta deseada, y dijo que discutiría, y esto importa conmigo. De hecho, tendré una conversación por teléfono con el señor Putin esta tarde a las 15 GMT. Durante la conversación telefónica discutiremos todos los desarrollos en Idlib de arriba a abajo. Luego, Tayyip Erdogan dice, el resultado del llamado de esta noche determinará nuestra posición allí. Mientras el régimen, se refiere a Siria, no detenga la tiranía infligida a la gente de Idlib, ¿cómo miente este señor? Nuestra retirada está fuera de discusión. Esta es la única forma de hacer un alto el fuego, y esta tiranía será la que hay que detener. El acusó de mentir, ¿no, señor? Una pregunta de reportero, y él responde. Reportero turco. En este momento, alrededor de un millón de personas están emigrando hacia nuestras fronteras. ¿Dónde podemos establecerlas? Bueno, sabes que las medidas que estamos tomando. Declaramos la zona segura, con una profundidad de 30, 35 kilómetros. En nuestra frontera. ¿Miente este señor? Y en Hatay, Turquía. Camiones militares de remolques con blindados, tanques que conducen a la frontera con Siria. La historia es que el presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que hablará por teléfono con Vladimir Putin de Rusia, como acabamos de oírlo, hoy por la noche. Basándose en esas conversaciones, determinará la postura de Turquía sobre el conflicto militar en la región de Idlib, en el noreste del Sirio. En declaraciones a los periodistas, Erdogan dijo que los líderes franceses y alemanes habían propuesto celebrar una cumbre a cuatro bandas con Rusia, pero que Putin aún no había respondido y repitió que Turquía retiraba sus fuerzas de Idlib. Erdogan también dijo que Turquía continuaba trabajando en el establecimiento de las viviendas para inmigrantes sirios en una zona segura de unas 30 a 35 kilómetros, en Siria, a lo largo de la frontera. Los desplazamientos militares con los blindados están a la vista, ¿no? Esto, ustedes saben que los blindados van al teatro de operaciones a través de grandes camiones cuando es posible. Si no, se quedarían a veces sin motor. En este sentido, el Kremlin, el hermoso Kremlin, en la gran catedral, Rusia está discutiendo la posibilidad de celebrar una cumbre sobre Siria con los presidentes de Turquía, Francia y Alemania, dijo el portavoz Dmitry Peshkov hoy viernes 21 de febrero. Este video muestra audios sobre imágenes del Kremlin, vocero Dmitry Peshkov, comentarios sobre la posibilidad de la cumbre sobre Siria. Y en este sentido, aquí lo tenemos. Este tema de celebrar otra cumbre surgió más de una vez. Tengo en forma de las conversaciones bilaterales como trilaterales, se está discutiendo la posibilidad de celebrar una cumbre, hablando el vocero de Kremlin. Todavía no hay decisiones firmes al respecto, pero si los cuatro líderes lo consideramos necesario, no descartamos la posibilidad de tal reunión. Sonido un poco crítico porque es telefónico. El Kremlin hizo los comentarios después de que los presidentes líderes de Alemania y Francia llamaron el jueves al presidente ruso Vladimir Putin para expresar su preocupación sobre la situación humanitaria. Bueno, en Hispán TV, detrás de la razón, filtraciones revelan, 13 jueves 13 de febrero de 2020, filtraciones revelan que el informe del supuesto ataque químico en Duma no fue real. La información que recientemente fue filtrada apunta de una vez más que la OPAC probablemente manipuló un informe sobre un presupuesto, supuesto ataque químico en Siria en 2018. ¿Recuerda usted lo de la Duma, donde salían niños llorando, heridos y muriéndose por un ataque con armas químicas? Pues un tercer denunciante, respaldando las quejas hechas previamente por dos ex empleados de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPACU, dijo el martes que la organización encargada de investigar estos presuntos ataques químicos en la Duma de Siria había excluido a funcionarios de alto nivel del proceso posterior a la misión y había distorsionado la evidencia clave e ignorado los importantes hallazgos. El denunciante, descrito por los documentos de Wikileaks como un ex alto funcionario de la OPAC, apoyó a los dos empleados y dijo que a su tiempo la organización fue más estresante y desagradable, el operativo más estresante y desagradable de su vida. La persona no identificada culpó a la presión externa de las posibles amenazas de su familia por no hablar sobre la corrupción de la investigación de la Duma y denunció también la retirada de los miembros del equipo original de investigación a Siria del proceso de toma de decisiones y la gestión de las operaciones más críticas. Cascos blancos, rescatistas o cómplices de una tragedia orquestada, los famosos cascos blancos. El uniforme de la UNICEF en que la organización anunció la muerte de 22 menores y 6 profesores a causa de un bombardeo aéreo en la provincia siria de Idrib ha vuelto a conmover al mundo mostrando las atrocidades de una guerra que parece no tener fin. Como también ha puesto en primera plana, ¿qué tan fiable podría ser la fuente de tales informes? Esta vez, como en muchas otras ocasiones anteriores, se trata de la organización autodenominada Defensa Civil Siria, bautizada por los grandes medios anglosajones como Cascos Blancos, White Helmets, en inglés por el color de los cascos que portan. Luego el ministro ruso de Defensa niega el reporte de UNICEF sobre el ataque aéreo a la escuela en Idlib. Y la página web de Los Cascos Blancos nos acerca a la honorable labor que ejercen. Poco menos de 3.000 voluntarios día a día arriesgan su vida para socorrer a las víctimas de los bombardeos, buscando posibles sobrevivientes entre los escombros de los edificios. Siempre son los primeros en llegar al lugar de la catástrofe, portando múltiples cámaras para atestiguar las realmente horribles consecuencias de la guerra. Entre las imágenes más extendidas destacan aquellas que muestran en primera plana como sus miembros portando en sus brazos menores rescatados. Y gracias a su labor audiovisual y con ayuda de los grandes medios de información, esta organización rápidamente ganó popularidad entre el público común de Occidente. El gigante de streaming Netflix recientemente lanzó un documental que pretende hacer llegar al espectador la heroica imagen de los altruistas cascos blancos. Eso le dieron un Oscar en Estados Unidos. Pero existen alarmantes informes provenientes de diferentes medios cuya insaciable curiosidad les ha hecho indagar desde dentro, entre los entresijos de esta organización, revelando los intereses reales de la misma, a pesar de que su nombre indica estar destinada a realizar labores en Siria, la organización fue fundamental en Estambul, en Turquía, en marzo de 2013, y fue fundada en esa fecha, en Estambul precisamente. Ahí se establecieron campos en los cuales los futuros rescatistas reciben entrenamiento. Desde el principio, el programa era dirigido por James LeMessurier, un exoficial del ejército británico que para ese entonces trabajaba para una consultora de seguridad privada en Emiratos Árabes Unidos. Graduado en la Real Academia Militar de St. Hurst, LeMessurier ocupó en el pasado puestos de alto nivel en el Ministerio de Exteriores británico y la Unión Europea, e incluso en las Naciones Unidas. Esta figura muestra una trayectoria bélica impresionante, entre las que destacan algunas de las intervenciones más dudosas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de OTAN, incluyendo Bosnia, Kosovo, Básico Mirac, Líbano y Palestina. Entre los principales directivos de la organización hoy día sobresalen Abdurrahman Raek Saleh, este último reportando de arribar a Estados Unidos en abril de 2016, porque su nombre fue deportado en cuanto llegó, porque su nombre se encontraba en la lista de personas con conexiones con grupos extremistas, algo que Abdurrahman más tarde tachó de error técnico que ya había sido subsanado, así lo dijo textualmente. Ya en septiembre de 2016, Raek Saleh se le permitió ingresar en Nueva York, donde reunió con el secretario de Estado, John Kerry, en el marco de su visita a la sede de las Naciones Unidas. La organización, que dice actuar de manera neutral, imparcial para todos los sirios, ejerce su labor humanitaria exclusivamente en zonas ocupadas por las fuerzas insurgentes, entre las cuales figuran el ex frente al Nusra y el autodenominado Estado Islámico, organizaciones catalogadas de terroristas por las Naciones Unidas, que iniciaron su labor como filiales de Al-Qaeda, además de estar vinculados a otros grupos clasificados de moderados, como Anbran al-Sham o Nur al-Dinzenki. En esta última, tristemente célebre por publicar el video en que sus combatientes decapitan con un cuchillo a un niño palestino. Entrenados en Turquía y en Jordania, los voluntarios de los cascos blancos han sido en numerosas ocasiones captados celebrando juntos con los combatientes de grupos radicales e incluso presenciando las prácticas de tortura y ejecución contra los militares gubernamentales sirios. Famosos son las constantes divulgaciones en Internet de videos e imágenes de sus actividades por parte de ellos mismos. Los integrantes de los cascos blancos han sido descubiertos en varias ocasiones por publicar imágenes que en realidad no corresponden a las acusaciones que lanzan. Esto es grave, ¿eh? En este portal Sputnik se realiza una compilación que evidencia una de las imposturas e imágenes de los informes de los cascos blancos. En verano de 2016, la periodista Vanessa Bellé pasó un mes viajando por diferentes gobernanzas sirias, incluyendo Alepo, como miembro del Consejo para la Paz de Estados Unidos. Después de varios meses investigando esta organización, la reportera dice haberse asegurado de que se trata en realidad de una obra de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido por las que son financiados y equipados y cuya misión no es otra que promover una clara agencia geopolítica en la región. Los cascos blancos dicen ser neutrales y no alienados. Sin embargo, ejercen presión para una intervención activa de Estados Unidos o la OTAN, incluyendo la imposición en una zona de exclusión aérea que viola la soberanía de Siria. Esto es una violación directa de los principios fundamentales que sustentan el auténtico trabajo humanitario, cierre de comillas, dice Vanessa Bellé. Bueno, los cascos blancos ahora están en tela de juicio. Adel El-Savallar, 19 de febrero, el cinismo de Erdogan y la estructura terrorista de los hermanos musulmanes creada por Gran Bretaña a inicios del siglo XX y el gobierno de Turquía no tiene límites. Sorprenden a Rusia exigiendo que las tropas sirias retrocedan y devuelvan los territorios liberados a los terroristas. Adel El-Savallar, dice 20 de febrero, Ahora los terroristas llevan uniforme del ejército de Turquía. Esta peligrosa y desesperada maniobra turca busca salvar a sus terroristas de Al-Qaeda, confundiendo a las tropas sirias. Pero ya las órdenes fueron dadas. Tratar a todos por igual de terroristas invasores. En este sentido, Adel El-Savallar, dice 20 de febrero, Rusia solicitó a Turquía dejar de apoyar a los terroristas en Siria. Erdogan obligado a tragar sus burbujas amenazantes al quedar al descubierto con vídeos defendiendo a los terroristas. Varios Shukhoi 24 aviones de combate rusos lanzan ataques contra los terroristas en Siria. Y la página web así lo mostraron, al parecer. Adel El-Savallar, 20 de febrero, Arden los tanques turcos en Siria. Ahí están los blindados siendo volados en pedazos. La toma es aérea. Arden los tanques turcos en Siria. Lo informa Adel El-Savallar y dice El ejército sirio destruye cuatro tanques y tres blindados con misiles dirigidos en la provincia de Idrib, que acompañaban a los terroristas en un contraataque, por lo visto la arrogancia del otomano Erdogan. Quiere que su ejército invasor vuelva a Turquía en cajas, cajas de madera, ¿no? Madera sobra, le dicen. Y en esta guerra de comunicados, Adel El-Savallar, 20 de febrero, aviones rusos Shukhoi 24 destruyen un tanque, seis blindados y cinco todoterrenos dirigidos por los terroristas en Idlib, Siria, y esto con apoyo turco. Adel El-Savallar también dice, 20 de febrero, en este video se evidencia participación directa del ejército turco, un video que está en pleno desarrollo. Bueno, luego retuiteó, alguien bandera de Bosnia y Herzegovina, video completamente del fallido ataque de los rebeldes sirios contra las fuerzas gubernamentales en la aldea de Nairab, al oeste de Zharachim. El ataque resultó una humillante derrota. Intentos ataques aéreos rusos destruyeron la mayoría de las fuerzas rebeldes y sus vehículos, incluidos los cuatro MBTAF M60 Sabra, que apoyaban la operación. Fue el video de File a Syrian Rebels Attack, que es lo que corresponde aquí en la versión inglés, y escuchemos esto. Fue el video de File. Fue el video de File. Fue el video de File. Nueve de ellos apenas fueron estrenados y fueron destruidos en la zona del Sarmín, al noroeste de Siria. Acabamos de ver algo de eso. Pareciera que Erdogan le tiene odio a su ejército, dicen, porque parece que lo quieren exterminar en Siria y él lo permite. Adel Saballar dice, farsantes de Europa, a ustedes solo les preocupa que los miles de terroristas que ustedes enviaron y ahora huyen a Turquía, producto de las victorias del ejército sirio, terminarán regresando a Europa y ustedes pretenden dejarlos en Siria creando una mini república en Idlib. ¿Por qué Saballar opina esto? ¿Por qué las falsidades de los líderes europeos de los cuales se hacen voceros los medios occidentales? Ni Europa ni sus medios reconocen la victoria siria sobre el terrorismo y sobre Turquía. Fabrican una gigantesca e inflada crisis humanitaria, endilgándosela a la verdadera víctima que es Siria para tratar de deslegitimar su victoria. Veamos este ejemplo de portavoz de la guerra mediática en este tuit de la cadena alemana Deutsche Welle. Hace 18 horas y en español, la nueva ofensiva militar del régimen sirio y sus aliados en Idlib, que provoca un enorme sufrimiento humano, es inaceptable, afirmaron los líderes europeos reunidos en Bruselas en un comunicado conjunto. Dicho esto, la situación sigue muy fluida y el Saballar dice, Video de Siria, vean cómo se aniquila a un invasor. Los grupos comandos de Turquía que participaron junto a los terroristas fueron pulverizados en las operaciones de hoy. El gobierno turco guarda un silencio sepulcral al respecto. Las fuerzas, tus fuerzas Erdogan, les parece que le faltó más entrenamiento. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llama, hace una llamada y contesta a la madre del soldado y ella pregunta, ¿Dónde está el dueño de este teléfono? Y él contesta, lo degollé. ¡Barbaridad! Estos huyen de Siria y les dan pasaportes turcos. Muchos dicen, ¡cuidado Venezuela! ¡Mosca Venezuela! ¡Mosca Venezuela! ¡Mosca Venezuela! ¡Mosca Venezuela! ¿No? el humor de la derecha. El carnaval es una fiesta popular que nuclea a conjuntos en distintas categorías, murgas, lubolos, parodistas, humoristas y revistas. El carnaval uruguayo es el más largo del mundo y su concurso oficial da ganadores a uno por categoría, pero la esencia del mismo tablados de barrio. La categoría más popular es la murga, con raíces en Cádiz, España. Un coro de 17 personas que a ritmo del bombo, platillo y redoblante cantan sus versos en las noches de febrero. La característica principal de la murga es la crítica política y social y cantar sobre temas de actualidad. El concurso que comenzó el 24 de enero con su desfile inaugural ha dado paso a los primeros conjuntos y a las primeras objeciones de la derecha. La murga debutante, un título viejo, realiza críticas contundentes al general Manini Ríos y a su partido de ultraderecha cabildo abierto. Pero el frente amplio tampoco se salva del palo y a Daniel Martínez le dedican más de una cuarteta para denostar su ego y su ambición por encima de los principios fundamentales de su fuerza política. Por su parte, la murga Metele que son pasteles ha dado la nota alta una vez más con su cumple de resistencia que va a ser bandera en estos cinco años. Con la música de Calma de Pedro Capó lanza sus versos combativos. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea. Acá nadie se asusta ni oculta. Allí las alarmas desde la derecha sonaron. Intentan acusar a la murga de incitación a la violencia y apología del delito. Un viejo rencor de la derecha se despertó. Las murgas y su reigambre popular. La murga que tuvo que sortear la censura de la dictadura apelando a metáforas y recursos literarios siempre fue bastión de resistencia y pilar cultural de la izquierda uruguaya. La derecha nunca fue hegemonía en el carnaval y son contados con una mano los conjuntos con una posición de derecha. El fiscal subía del partido colombiano y su ala de la derecha reaccionaria ha expresado que la murga es un totalitarismo carnavalero. En el programa televisivo vespertino Esta boca es mía se debatió si la crítica de la murga no era demasiada. Y así el tópico se extendió a todas las redes sociales, portales de noticias y a las conversaciones cotidianas. El aluvión de críticas por parte de la derecha viene a dar cuenta de un clima de época y un humor que habían intentado solapar. Por un lado se sienten envalentonados por haber ganado el gobierno y luego no pueden ocultar su desprecio a todo lo que es popular que lo utilizan peyorativamente. Además de eso la derecha se empeña en instalar el discurso de que el marxismo cultural ha colonizado a todo el ámbito de la sociedad cuando lo que sucede es lo contrario. La hegemonía cultural es de derecha. Los valores y principios de esta sociedad son de derecha. Los medios de comunicación en su devastadora mayoría son de derecha y se encargan de difundir su ideología. Por algo la meritocracia cala tan hondo en cada uno de nosotros por sobre lo colectivo, además de querer borrar las desigualdades estructurales de este sistema. Estos ataques no son ingenuos. Se le pide a la murga que sea equidistante y que aplique a todos los partidos por igual, mientras que de la misma tienda otros aducen que nunca se criticó al Frente Amplio. Los primeros ignoran la historia, tradición de izquierda de la murga y los segundos parece que hace años no pisan un tablado. Un aroma a censura y a regulación del carnaval se huele en el aire. Ninguna de estas acciones son puntadas sin hilo. Los paladines de la libre expresión, la república y las buenas costumbres ahora dicen cómo, a quién y con qué intensidad los conjuntos carnavaleros deben criticar. Son los mismos que gritan libertad a los cuatro vientos cuando se intenta reglamentar alguna ley de medios. El motor de la derecha es el odio y le molesta no poder dominar el carnaval y ya por él van mientras tanto la murga sigue cantando. Murga, construcción colectiva de magia compartida, desborde de ilusión, creció de golpe para cantarle a su barriga, a su portuaria y propietaria identidad. Licenciado en psicología, Universidad de República Oriental del Uruguay, miembros de la red internacional de cátedras, instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda pública, RICDP, analista asociado de CLAE, Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. La murga, la gran muñeca, interpreta este carnavalito con la letra adaptada. La murga, la gran muñeca, interpreta este carnavalito con la letra adaptada. La murga, la gran muñeca, interpreta este carnavalito con la letra adaptada. Llava! Música 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 ¡Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia! ¡Ecuador está muy mal! ¡Paga el pobre, gana el rico! ¡Colombia se despertó! ¡En Perú mandan milicos! ¡Vemos que la derecha vino por todo una vez más! ¡Y hasta no conseguirlo queda muy claro! ¡No va a parar! ¡Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay! ¡Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más! Bueno, el legendario carnaval del Uruguay, donde se hace catarsis, donde se puede decir todo lo que en el resto del año hay que tener cuidado, como se dice, no porque no haya libertad de expresión, sino porque hay una cierta elegancia en el periodismo que se hace allá. Pero además, hay anécdotas increíbles, ¿no? Por ejemplo, usted puede encontrarse con el presidente de un banco disfrazado, pintado, tocando tambor en carnaval. Es la catarsis que viene de la niñez a veces, ¿no? Y, por ejemplo, usted está fuera del Río de la Plata, fuera de América Latina, se encuentra, o en la propia América Latina tal vez, se encuentra con una persona que parece que es del Río de la Plata por el acento, pero usted no sabe si es de Argentina o de Uruguay. Entonces, el código es este. Si usted dice Borocotó y dice Chas Chas, es uruguayo. ¿Por qué? Porque es la onomatopeya del toque del tambor. Borocotó, 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 Chas Chas, Borocotó, 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 Chas Chas. Incluso, Borocotó fue el seudónimo de brillantes periodistas de gran corte académico. Eso se lleva ahí como algo, como el fútbol, pues. Y cuando llega el carnaval se hace catarsis. Entonces, el resultado es que se puede decir todo aquello que no se puede decir el resto del año, por lo menos con esas ganas de hacerlo. Y el rey Momo, que es el rey del carnaval, de repente se encuentra, como dije, ¿no? Un presidente de un banco, pintado y disfrazado, tocando tambor, porque le da la real gana y porque desde niño lo sintió así. Recuerde, Río de la Plata, si usted dice Borocotó y dice Chas Chas, es uruguayo. Porque están orgullosos de tratar de imitar a la mínima población negra, pero que es subvencionada por el gobierno para que no pierdan su cultura. Hay lugares famosos como el conventillo, la casa de vecindad del medio mundo, donde grandes artistas tenían a honor alquilar una habitación para tener su atelier y pintar, ¿no? Viviendo, sin embargo, en tremenda quinta en el este. Eso es parte de la bohemia aquella que hizo que los lecuona que van boys cantaran con tanto amor aquel carnaval del Uruguay. Y que gente que estaba triunfando en Hollywood con el peso oro uruguayo, como Xavier Hugat, le pagaba para que viniera con su orquesta desde Hollywood al carnaval del Uruguay y venía. Bueno, hizo época y seguirá siendo época. Es la catarsis de un pueblo y son la forma de válvulas de escape para muchas situaciones. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Donde quiera que se encuentren, gracias una vez más por permitirnos estar allí con ustedes y agradecemos la producción de la doctora Lida Sanoja Maneiro, que además de varias especialidades, es musicóloga y es cantante lírica, soy testigo de que la aplaudieron en su examen de graduación. Viene una familia de músicos. Bueno, gracias señor director, les habló Walter Martínez, productor y conductor de DOSIE, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.